Mi segundo mes de preparación para el MIR en España. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy, como lo pueden ver, vamos a ver mi avance en el segundo mes. Se nota que estoy feliz porque, spoiler, me ha ido mucho mejor este mes. Les voy a contar todo lo que he hecho este mes, cómo me está yendo, mis notas, les voy a responder algunas preguntas que me dejaron en el video anterior y algunas cositas sobre el tema de trabajar aquí en España como médico o como enfermero que me han preguntado muchísimo. Así que si les interesa todo esto, empecemos. Acabo de terminar mi segunda tutoría y puedo comprobar que ella ve mis notas porque sí me dijo, sí, sí vi. Te has ido para arriba, me dice. Estoy bastante contenta por eso. Despejé unas dudas porque ya se aproxima la inscripción para el MIR y aunque no tengo aún la resolución de la homologación, yo ingresé mi trámite de homologación desde el año pasado por el antiguo decreto. Entonces Jake y yo decidimos desistir. Él desistió primero y por eso él ya tiene su resolución. Él desistió en enero. Yo desistí en febrero. Ya se están tardando un poquito más de los seis meses. Entonces por eso es que justamente nosotros recomendamos que ingrese en su trámite lo antes posible. Si tú, por ejemplo, eres médico y vas a hacer la rural, lo ideal es que ingreses su trámite apenas tengas su título para que aproveches ese año de rural que puedes estar tranquilo, esperar, en lugar de que, por ejemplo, en este caso yo ya estoy acá, estoy estudiando para el MIR y aún no tengo mi resolución. Lo hice más o menos un mes después de Jake porque nos dimos cuenta que realmente las resoluciones del antiguo decreto estaban lentas y fue lo mejor que pudimos hacer realmente porque, por ejemplo, ahora si han visitado nuestra empresa en Instagram, nosotros comunicamos las resoluciones y las del antiguo decreto van por agosto del 2021. Esperemos que continúen con las del nuevo decreto y que alcance a salir mi homologación antes de la fecha de inscripción del MIR. Así que realmente, chicos, si ustedes están viendo este video y están pensando en venir a dar el MIR, primero enfóquense en la homologación. Luego pueden enfocarse en estudiar, en hacer cursos y todo lo que ustedes quieran. Así que bueno, espacio publicitario. Aquí les dejo la página web de nuestra empresa. Aquí los podemos asesorar, hacer el trámite completo si ustedes no tienen tiempo, que eso es lo primordial que necesitas para hacer este tipo de trámites. Nosotros podemos hacer todo el trámite por ti. Jake ya tiene su homologación, ya está colegiado, ya tiene hasta trabajo incluso. Entonces les quería hablar un poquito de eso porque en el video anterior también surgieron bastantes preguntas sobre ese tema. Mientras me arreglo un poquito que más tarde voy a grabar algo de contenido para homologaciones. Si la Universidad de Guayaquil, la universidad de la cual es mi novio, no tiene ningún problema para la homologación. España tiene como que un listado de universidades que tienen convenio y unas que no. Todas las universidades de Ecuador están dentro de este convenio, o sea que la tenemos demasiado fácil, digamos. Porque prácticamente si estudias en Ecuador no vas a tener ningún problema para la homologación de título, a menos que hagas mal el pago de tasa, hagas mal los documentos, subas mal los documentos y bueno, muchas cosas por las que te pueden hacer un requerimiento. Pero justamente esas son las cosas que nosotros ya conocemos, tenemos experiencia y si te asesoras correctamente o si lo quieres hacer por tu cuenta que también es válido, tienes que educarte bien, hacer muchísima investigación, hacer el trámite correctamente. En conclusión, él ya tiene su homologación, no tuvo ningún problema, su homologación salió en seis meses sin ningún requerimiento. Me preguntan también que si Jake no va a dar el examen porque obviamente yo les hablo que yo me estoy preparando, Jake va a trabajar y toda la cosa. La respuesta es sí, los dos vamos a dar el examen. Tentativamente, yo como les digo, todavía no tengo la resolución. La situación es distinta para ambos. Primero, por nuestra nacionalidad. Él es español y como saben o si no saben, les explico. Para entrar a dar este examen, tú puedes entrar en dos categorías. Como comunitario, que significa que eres perteneciente a un país de la Unión Europea o de España, o sea, que eres español. Y como extracomunitario, que es básicamente cualquier extranjero que no tenga o permiso de residencia por ejemplo, si eres pareja de un español. Bueno, en este caso, nosotros no estamos casados aún, así que yo solo soy extranjera y ya, porque sé que me van a preguntar eso. Obviamente, el cupo para españoles es mucho más grande que el de extracomunitarios. Pero eso sí les quiero decir de una vez, nada es imposible. El hecho de que hayan, digamos, como que un porcentaje menor de plazas para extranjeros no significa que no entren extranjeros. Entran muchísimos extranjeros cada año. La cosa está en ti, en prepararte y en ponerle ganas. Así que esos comentarios de que no, que es muy difícil, para otro lado, amigo. Porque aquí nosotros somos muy capaces todos. Actualmente están pidiendo examen de ingreso, incluso en mi país, en Ecuador. Y la segunda diferencia que hay entre los dos es la especialidad que queremos. En mi caso, yo quiero dermatología, él está entre cirugía general y cirugía torácica. ¿Cuál es la ventaja de él también frente a mí? Es que cirugía general y cirugía torácica hay muchísimas más plazas. Cirugía se acaba entre las mil y mil quinientas primeras. Y dermatología, en cambio, se acaban entre las quinientas primeras. Entonces, imagínense que yo la tengo dos veces más difícil que él de entrar. Esas son las razones por las que yo estoy cien por ciento enfocada al estudio y él también está estudiando, pero no con la misma intensidad y no con el mismo tiempo porque obviamente también él quiere trabajar. Una pregunta que me hacen muchísimo también es que si quiero venir a estudiar, por ejemplo, una maestría acá en España, ¿es necesario dar el examen MIR? Y la respuesta es no. El examen MIR no es todo lo que puedes venir a hacer en España. Tú puedes homologar tu título y venir simplemente a trabajar o si quieres hacer una maestría que no es una especialidad, también lo puedes hacer. Pero obviamente siempre homologando tu título porque eso es lo principal. Por eso, hay muchas universidades que el primer requisito que te hacen cuando tú quieres estudiar un máster o algo es la homologación o equivalencia, sea cual sea tu profesión, del título en España. Nos quedamos hasta el último simulacro que fue el tercero y después de eso fue la semana de reumato. En esta semana yo continué con el calendario alternativo. Primer test tuve 97 pero este es el calendario alternativo que son las preguntas MIR. Siento y ya ahora sí puedo confirmar que realmente sí, son mucho más fáciles pero que bueno, las preguntas del curso son mucho más difíciles pero ¿qué pasa? que en realidad las preguntas MIR no son tan difíciles entonces la estrategia de la academia es que te está preparando al límite o sea, preguntas mucho más difíciles, el tiempo mucho más limitado y muchas más preguntas para que tú puedas realmente cuando ya sea el MIR que sea un poco más fácil entonces ya estás tan acostumbrado a muchas cosas más difíciles que realmente creo yo por eso es los buenos resultados en los alumnos de MIR Asturias. El primer test de reumatología test MIR tuve 97 netas el segundo test tuve 102 netas y de ahí por ejemplo el último porque quise hacer como un experimento este mes los dos primeros test los hice de las preguntas MIR el último test lo hice el calendario normal es decir las preguntas de MIR Asturias o sea, las preguntas del curso y resulta que tuve 76 netas el último test donde ya había prácticamente estudiado toda la materia no me fue tan bien como los test primeros o sea, los test MIR ahí es cuando nos podemos dar cuenta que realmente los test del curso son mucho más difíciles eso es bueno realmente me parece que es bueno el curso no nos está dando lo más fácil para que nosotros estemos confiados y de que ay no yo tengo 150 netas facilito y luego llegas al examen y te caes de ese pedestal porque tal vez el curso no es tan difícil que eso es algo que tienen fama los otros cursos que no voy a mencionar nombres pero bueno eso es lo que dicen y otra cosa que por ejemplo recién me entero porque lo hablé con mi tutora es que yo no sabía que en realidad el examen MIR no son cuatro horas son cuatro horas y media yo pensaba que eran cuatro horas la academia te entrena a que tú termines el examen en cuatro horas y que creo que sí se los mencioné que los simulacros no son de 210 preguntas como es el examen MIR normal sino de 225 o sea 15 preguntas más para que podamos ponernos al límite o sea de que respondamos más preguntas en ese tiempo para que en el examen realmente tengas tiempo hasta de sobra el viernes y sábado fue dermatología no tuvimos simulacro esa semana yo decía ay no ya dermatología es lo mío facilito no amigos en la carrera realmente lo que nos dan es lo básico la cosa acá en el MIR es que obviamente las preguntas son mucho más orientadas a especialidad y no te van a estar preguntando de acné las preguntas son más sobre cáncer de piel enfermedades mucho más sistémicas en el caso de dermato tuve dos pruebas entonces lo que hice fue que el primero lo hice con el alternativo y saqué 95.23 netas y el segundo lo hice ya con el del curso y para que vean mucho más difícil 64 netas la segunda semana fue el tiempo de pediatría pediatría me encantó realmente el profesor demasiado buena onda y aprendí un montón y siento que gracias a pediatría es que me fue súper bien en el simulacro porque realmente preguntan muchísimo de pediatría si estudias bien pediatría y estudias más que todo los temas que te indica la academia es muy rentable el término rentable significa que entre la cantidad de estudio rinde bastante para poder responder la mayor cantidad de preguntas posibles digamos que este es el tema que yo tengo que estudiar hoy viernes angiología es un tema corto y si por ejemplo de este tema corto que lo estudio en un día me salen unas 5 preguntas es bastante rentable porque hay asignaturas que por ejemplo te pueden salir 5 preguntas pero te toma 3 días estudiar todo para que te salgan esas 5 preguntas entonces en relación a esta esta materia es mucho más rentable esos son términos que necesito aclarar porque sé que hay muchísima gente que como yo al principio no entendía bien y con el tiempo me he ido adaptando a esta terminología por ejemplo lo de las netas que yo ni siquiera entendía que era la pinche neta por eso les explico así y espero que les sirva muchísimo esta información y antes de continuar no olvides dejar un like si te está gustando este video si te está siendo útil me ayudas muchísimo realmente este es un método de ingreso para mí que el hecho de estar estudiando realmente me quita muchísimo tiempo de hacer muchas cosas más por ejemplo trabajar y este es es mi ingreso realmente es mi aporte a la casa así que de verdad si les gustan estos videos en el like compartanlos suscríbanse el primer test de pediatría me fue bastante mal 47 y luego ya en el segundo test mejoré porque esta ya fue prácticamente el tercer día de clases entonces ya tenía muchísimos más conocimientos refrescados y todo entonces imagínense la diferencia de 47 netas a 114 netas y el último test lo hice ya del curso normal saqué 71 con 51 una vez más comprobamos que realmente los test del curso son mucho más difíciles que las propias preguntas mir y de ahí el viernes vimos bioquímica bioquímica terrible terrible amigo y ustedes vieron el video de mis notas de la U yo les conté ahí que bioquímica siempre ha sido malísima ese día viernes tuve que salir para hacer compras o algo así ajá entonces realmente no alcancé ni a leer bien y dejé el test a medio hacer porque realmente me estaba yendo pésimo entonces lo dejé como que en stand by es una materia corta pero igual eran como cuatro temas que tenía que leer sigue ahí sin terminar entonces no les puedo dar una nota porque no lo he terminado voy a esperar porque como les digo Jake ya va a empezar a trabajar como tal con contrato y todo eso va a trabajar algunos domingos que los domingos son mis días de descanso pero realmente como yo les he contado yo hago muchísimas cosas tengo algunas cosas atrasadas como por ejemplo hacer los exámenes mir dentro de los exámenes tenemos los test y los exámenes mir que son muy importantes de hacerlos porque hay veces que salen preguntas repetidas que eso era lo que me refería con el repe mir hay que hacerlas pero como son test mir que son 210 preguntas toma bastante tiempo entonces he como que dejado esos test a un lado pero tengo que hacerlos igual entonces como que digamos ahora que Jake igual va a comenzar a trabajar y todo por ejemplo los domingos que son mis días de descanso pues salíamos yo sé que debería descansar pero realmente voy a aprovechar esos días que él esté igual trabajando para ponerme al día porque realmente necesito ponerme al día necesito estudiar más porque ya les voy a explicar porque también es muy importante que me mantenga al día y tenga todos los test resueltos el sábado ya fue el cuarto simulacro y amigos estudié un montón de netas y eso de verdad que me tiene demasiado contenta porque es fruto de mi esfuerzo en este último simulacro saqué 39 netas bueno al principio salía 40 pero parece que borraron una o algo así haber pasado de 8 netas a casi 40 netas son muchísimas netas de diferencia y esta tercera semana que pasó fue de cardio cardio es muy difícil amigos realmente se me hizo una semana demasiado pesada porque es demasiado enfocado en electrocardiogramas un poco complicado realmente si no te gusta cardio es muy muy pesado ya después de este simulacro volví definitivamente al calendario normal es decir a las preguntas más difíciles ya no estoy haciendo el calendario alternativo el primer test me fue súper mal 23 con 4 el segundo fue de 49 con 69 que bueno me fue mejor casi el doble y el tercer test incluso no lo he terminado porque realmente ayer estuve también a full y hoy nos toca vascular y no he empezado ni a leer tengo que terminar el test y mañana me toca el quinto simulacro me gusta escuchar música clásica mientras hago los test y leo porque les cuento que aquí escucha todo mis vecinos son una pareja bastante mayor que pasa peleando y qué manera o sea me levantan a las 5 de la mañana con sus gritos no les he grabado mucho porque realmente estaba demasiado estoy mega atrasada porque justamente esta semana fue el curso prerural y realmente estoy hasta dudando si volver a hacerlo presencial o sea en línea en la próxima convocatoria que sería en diciembre porque realmente me movió mis tiempos pero bueno es una forma de hacer ingresos obviamente como saben yo estoy prácticamente dedicándome a estudiar y bueno afortunadamente Jake ya tiene trabajo estable o sea ya tiene contrato y todo justamente hoy es su primer día se colegió como ya les conté y ya tenía trabajo porque realmente aquí hay muchísima necesidad entonces no sé depende de cómo pasen las cosas el sábado fue el simulacro y me fue regular o sea en el cuarto como les dije saqué 39 o sea casi 40 netas y en ese saqué 29 netas no me fue tan bien pero bueno y bueno endocrino hice el primer test saqué 61 el segundo test de endocrino lo acabé de hacer hoy como estaba atrasada porque el martes y el miércoles estuve en el curso prerural no pude leer mucho entonces leí y ahí hice el test el tercer test de endocrino no lo he hecho voy a seguir leyendo endocrino aunque hoy es viernes y hoy ya debería haber leído genética y paliativos que es lo que vamos a ver hoy en la clase pero realmente no he terminado ni siquiera endocrino y endocrino considero que es un poquito más importante como he dejado atrasar los MIRS del 2022 que era el primerito que tenía que haber hecho yo no lo había hecho porque esos primeros días fue como que no entendía qué era lo que había que hacer y lo hice en estas semanas y la verdad no me fue tan mal o sea saqué 72 netas o sea eso hubiese sido mi nota si yo hubiese dado el MIR 2022 pero obviamente también recalquemos que apenas llevo dos meses de preparación y tampoco es que he recordado todo yo estoy literalmente esperando que este curso realmente como que digamos que me está bajando las expectativas pero que espero realmente que cuando sea el examen me sorprenda o sea porque por ejemplo miren en los simulacros yo lo máximo que he llegado a tener es 40 netas sin embargo hago el MIR con el mismo conocimiento y tengo 72 netas entonces realmente digamos que eso es lo bueno y malo de este curso que este curso te está preparando un poco más difícil a lo que realmente viene ahora lo único que sí me tiene un poquito preocupada y un poco desanimada este mes o sea empecé como siempre empiezo bien y termino medio desanimada hicieron unas tutorías ahí hablaban de varios perfiles los perfiles son como que los tipos de personas que están en el curso uno de esos en este caso estaría yo incluida bueno en dos en extranjeros porque soy extranjera y en percentil bajo es decir que comenzamos el curso con netas bajas es decir menos de 40 netas lo que nos mostró para motivarnos pero en realidad a mí no me sirvió mucho el análisis del año pasado de las personas que estaban como que en la misma situación que estamos nosotros actualmente las personas que empezaron el año pasado con percentil bajo al igual que yo lograron hasta el final subir entre 50 y 80 netas el promedio más o menos era de 80 a 100 netas más entonces si sacamos cálculos que yo debería sacar como 157 netas para poder estar en un puesto 300 para alcanzar dermato en una buena plaza la verdad es que no alcanzo o sea ni por mucho que me dedique a estudiar full el simple hecho de como que haber empezado baja no digo que no pueda porque realmente yo soy capricornio y cuando me pongo una meta la alcanzo como sea pero realmente me puse a pensar o sea yo lo puedo hacer yo sé que soy capaz pero a qué costo es decir si yo continúo como estoy ahora es decir empleando digamos que un 50-50 un 60-40 de mi tiempo estudiando invierto mi tiempo en otras cosas es decir youtube crear contenido seguir activo en mis redes tantas cosas nuestra empresa homologaciones ahí es cuando digo necesito priorizar entonces la verdad es que sí se me ha pasado bastante por la cabeza últimamente el qué pasa si dejo youtube al menos por estos meses en este caso si nos ponemos a pensar en la parte económica yo de youtube sinceramente el mes anterior que ya estoy monetizando en euros hice 70 euros en un mes con eso no hago ni el súper hay que poner en una balanza otras cosas que realmente no puedo dejar por ejemplo es nuestra empresa homologaciones porque eso sí realmente nos da un ingreso que nos ayuda obviamente a subsistir aquí si nos ponemos a pensar en eso es un poco obvio por el lado que me voy a inclinar estudiar es mi prioridad y de ahí en el escalón seguiría prácticamente el trabajo yo no estoy trabajando como tal presencialmente como lo está haciendo ahora jake y realmente también jake tiene que estudiar y él está como que dejando de estudiar por encargarse de las cosas que yo no puedo hacer por yo encargarme de estudiar y mi creación de contenido y bueno y la creación de contenido para la empresa es algo obviamente que me cuesta porque a mí me encanta crear contenido me encanta editar siento que también eso me distrae un poco creo que tengo que tomar una decisión aunque esto va a depender de una cosa realmente que es prácticamente que va a pasar con mi homologación con mi resolución están por el 13 de enero y el 17 de enero o sea no habían salido un par del 13 de enero y ya están saliendo pero los últimos que salieron fueron como que del 17 de enero de eso creo que va a depender más que todo porque sin eso no puedo postular al examen entonces realmente estoy ya dudando incluso de la posibilidad de ingresar a este examen porque no me sale la homologación todavía no dudo que me vaya a salir pero el tiempo es algo que solo el ministerio de universidades maneja y están retrasados no sabemos qué va a pasar hablé con Jake y todo me apoyó él me apoya en todo obviamente y lo único que llegamos a conclusión es ok vamos a esperar qué pasa si me inscribo al MIR esa va a ser la decisión y si no tendré un año más para estudiar lo cual no me viene mal porque realmente como están viendo si me pongo a estudiar un año más obviamente que voy a salir súper bien porque voy a estudiar mucho más voy a tener más tiempo para estudiar pero sí básicamente de eso depende todo por ahora van a tener videos tal vez no lo sé realmente no lo sé porque sí estoy preocupada y todo entonces cuento que ayer como les comenté que estaba atrasada me dediqué únicamente a leer lo último en endocrino y hacer el test de endocrino entonces realmente ayer que debía haber hecho el simulacro no lo hice hoy es domingo hoy estoy sola todo el día y ya se fue a trabajar así que voy a tratar de leer rapidito genética y paliativos que fue el último tema del viernes hacer el test y hacer el simulacro así sea en la noche ya leí empecé a hacer el test pero la verdad es que siento que no me da tiempo ya son las casi 3 de la tarde así que puedo hacer después pero realmente los simulacros no me quiero atrasar entonces voy a hacer ahora para ver qué tal ya estaba atrasada sigo atrasada esta semana también ha sido demasiado estresante por varias situaciones esa semana ha sido de neumo hice el simulacro el domingo me fue mucho mejor esta semana ha sido también un caos porque Dios mediante en dos días Nina nuestra perrita va a estar aquí con nosotros y realmente es un trámite demasiado estresante todo lo que hay que hacer cinco días antes de viajar otra situación que me tiene bastante de caída es mi país realmente las cosas están terribles en Ecuador y es súper súper frustrante la verdad no sé qué es mejor si estar allá o no estar allá obviamente sí pero el hecho de que yo esté aquí no significa que no estén allá prácticamente mi familia mis amigos ahora sí para lo que están aquí chismear mis notas bueno aquí está el simulacro 6 saqué 41 netas con 33 el test de genética no lo terminé y de ahí hice estoy haciendo ya los mires el mir 2019 lo hice al inicio cuando recién empezamos pero miren la diferencia del mir 2019 17 netas al mir 2018 58 netas o sea eso quiere decir que al tener más conocimiento me está yendo mejor en los exámenes mir y neumo que fue esta semana empecé con el primer test 37 netas no me fue muy bien porque es complicado neumo realmente ahora hoy en teoría tendría que haber leído terminar de leer neumo y hacer este test entonces estoy atrasada mi tutora me envió un correo diciéndome que para agendar la cita me dio algunas fechas y la última fecha era hoy pero la verdad es que no agendé o sea tampoco es que es obligatorio hacerlo todos los meses pero realmente este mes no estaba con ánimos y peor con lo que pasó hoy o sea con lo que amaneció la noticia hoy realmente hay más vida además del mir por ejemplo la situación de mi perrita son cosas importantes también para mí que realmente esto que me toma cuatro o cinco horas de haber pasado ayer con esto de la documentación imagínense que nosotros estamos acá y tenemos que pedirle a alguien que nos ayude haciendo eso una persona que no tiene conocimiento tengo que estarle pidiendo a mi mamá que haga esto a mi hermana que haga esto o sea es súper súper desgastante la academia recomienda estudiar leer ocho horas hacer un test de dos horas y aparte la clase de dos horas o sea casi casi todo tu día tienes que enfocarlo en eso y qué pasa si pasa algo más te atrasas digamos que ese sí puede ser una parte negativa de la intensidad del estudio aquí que entiendo que otras academias digamos que son un poquito más fáciles solo ven clases tres veces a la semana o solo tienen que leer una, dos, tres veces por semana y todo eso entonces bueno obviamente entre más estudies mucho mejor y ese es el enfoque de la academia pero al punto que voy es que realmente si pasa algo extraordinario en tu día te atrasas inevitablemente te vas a atrasar cuesta aceptar porque es como que yo digo o sea estoy invirtiendo y todo eso no quiero atrasarme pero trato de ponerme al día y me sigo atrasando entonces hoy es sábado debería estar haciendo el simulacro pero como ya les dije he estado atrasada pero miren primero es Nina que ya llegó Nina Nina saluda ay Nina saluda a mis seguidores por esa cosita he estado más atrasada esta semana porque como ya les conté todo el día viernes el tema que nos tocaba era inmuno con decirles que estaba tan a full porque como el viernes fue que viajó en la noche estaba ahí como que hablando con la chica que la trajo y toda la cosa me olvidé totalmente de la clase y me conecté ya a las nueve pero bueno si me hacen valer esa asistencia igual me falta como que leer el último tema de Neumo hacer el último test e inmuno mañana Jake entra a trabajar como a las dos porque ya mis vacaciones de el curso son a partir del jueves entonces él también pidió como que en el trabajo que no le hagan trabajar jueves, viernes ni sábado para poder hacer algo esos días esta semana va a trabajar en cambio lunes, martes y miércoles y espero alcanzar a hacer el simulacro contarles mi resultado y subirles el video otro domingo más tope terminé de leer y empecé a hacer el test entonces ya luego llegó Jake y ya estábamos demasiado cansados entonces me fui a dormir y hoy voy a hacer el simulacro pero decidí que esta vez lo voy a hacer directamente aquí en la computadora y veré las respuestas o sea como que un análisis breve para no tener que hacer la corrección porque siento que no la voy a poder hacer entonces bueno eso me va a tomar un poquito más de tiempo pero digamos que estoy haciendo las dos cosas a la vez cumpliendo con el simulacro y a la vez con la corrección porque la semana pasada no hice la corrección por falta de tiempo entonces bueno eso es lo que voy a hacer ahora mismo bueno acabo de terminar el simulacro 7 y la verdad no fue mal hubo muchas preguntas que realmente las contesté mal por pensarlo mucho tuve 17 netas con 33 el simulacro anterior saqué 41 o sea bajé terriblemente pero bueno esto es así a veces también es cuestión de concentración y de la dificultad de las preguntas pero bueno no pasa nada hay que seguir estudiando el segundo de 49 69 el tercero no lo alcancé a terminar la clase de inmuno no le he leído no he hecho el test y bueno el último simulacro así que bueno eso es todo lo que les puedo contar por este segundo mes vamos al tercero nada seguir adelante esperar la resolución de la homologación si les gustó este video no olviden dejar like y suscribirse abajito en el botoncito rojo para que no se pierdan ninguno de los otros videos les dejo por aquí mis redes sociales donde estoy activa un poquito más así que bueno nos vemos en un próximo video chau 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 chau